Con la intención de reconocer la labor meritoria de algunas personas en el mundo, algunos organismos, gobiernos e incluso entidades han creado lo que se llama el día, por ejemplo, de la madre, del padre, de la enfermera, del bombero, del educador y también el día del pastor. Actitud que reconocemos o agradecemos por esa deferencia que han mostrado. Sin embargo, bíblicamente hablando, el día del pastor lo señala el apóstol Pablo en el libro de segunda de Timoteo 4 del 7 al 8, donde dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el señor juez justo en aquel día.